Por otra parte, también la policía de McAllen solicita de su ayuda para localizar unas cuatrimotos robadas. El hurto ocurrió en Martínez Power Sports, ubicado en la calle 23. Los ladrones lograron llevarse seis cuatrimotos en total. Las fotos que aparecen en su pantalla son fotos similares a las que fueron robadas. Si usted tiene información sobre el caso, comuníquese al Alto al Crimen de la Ciudad de McAllen al 956-687-8477. Hay una recompensa disponible.